La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Quintana Roo advirtió que a través de las redes sociales y casa por casa ha proliferado la venta de gel antibacterial de dudosa calidad, los cuales podrían incumplir con las medidas mínimas necesarias para ser eficaz contra el COVID-19. Miguel Pino Murillo, director de la COFEPRIS en Quintana Roo, dio a conocer que ante la contingencia sanitaria del coronavirus, la instancia a su cargo realiza operativos de vigilancia a los negocios establecidos que oferten este tipo de productos sin etiquetado y que incumple con las normas necesarias decomisando el producto en caso de ser detectado. No obstante, en lo que respecta a la venta por redes sociales, únicamente dijo, se recomienda a la población a no adquirir este producto. Resaltó que debido a la escasez en las tiendas y farmacias, la población está adquiriendo este tipo de producto de realización casera y de dudosa calidad, que no garantizan que estos contengan el 70% mínimo de alcohol para ser considerado eficaz contra el COVID-19, ya que también existe un desabasto de alcohol en la entidad, por lo cual este supuesto gel antibacterial muchas veces únicamente contiene sábila y glicerina. Para Notivisión, José Palma.